Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde les voy a mostrar cómo mejorar la calidad de sus plásticos con unos sencillos trucos, como pueden ver tengo aquí un material plástico básico de Keyshot que es el que podemos encontrar en la biblioteca pero voy a enseñarles cómo generar un plástico con mayor detalle que les va a ayudar para mejorar la calidad de presentación de este tipo de material así que vamos a empezar con el vídeo aquí tengo yo ya un cubo que generé directamente desde las herramientas de Keyshot y tiene un plástico negro básico asignado como material ahora, para entender un poco más cómo hacer hay que ver las propiedades o las características que forman este material dentro de Keyshot uno que es el color, dado por el difuso, el especular, la rugosidad y el refractive index ahora, no voy a ahondar en las cuestiones técnicas de qué hace cada uno de ellos pero si tienen dudas o aún no les queda bien claro qué hace el especular y la rugosidad tengo un vídeo que voy a dejarles aquí arriba, el cual pueden checar para que entiendan un poco mejor qué es lo que estoy haciendo sin embargo, voy a ir directamente a los consejos que les voy a dar para mejorar la calidad de este material entonces, para empezar voy a abrir mi material graph por acá y lo primero que quiero hacer es darle un poco de textura a mi material porque este plástico así brilloso podría ser como este plástico chino chafa y pues no queremos que se vea así, no queremos un plástico como más de calidad así que vamos a darle un poco de textura dándole clic derecho aquí en el material graph vamos a buscar texturas y vamos a buscar ruido textura y lo vamos a poner en el material graph vamos a darle C en el teclado para aislarlo y ver la escala yo creo que aquí podría ser un poco más grande voy a ponerle un punto 1 no, punto 07 y voy a darle C en el teclado y esta textura la voy a conectar a el relieve de mi material aquí en el bomb como podemos ver, ya podemos ver que los reflejos incluso son distintos diría que es demasiado marcada el relieve vamos a bajar este nivel de punto 1 vamos a ponerle punto 0,1 y yo creo que está mejor podemos ver que aquí el reflejo no es tan nítido pero me da ya una mejor sensación entonces la primera parte de la textura ya está ahora otra parte importante que quiero hacer es manejar los reflejos y los brillos sobre la superficie de este plástico como podemos ver si lo he roto aquí se está reflejando mi ambiente que es un ambiente muy sencillo que tengo aquí que es el de tres luces que pueden encontrar directamente en los HDRs de Keyshot y quiero que estos reflejos interactúen con otro sentido dentro del material para eso voy a regresar a mi material con doble clic al material graph y voy a buscar en mi biblioteca apretando la tecla M voy a irme a mis texturas y voy a buscar aquí una que dice copper voy a arrastrarla a mi material graph voy a cerrar esto para darme espacio y voy a darle C en el teclado para aislarla y ver como está mapeado sobre el cubo ok, ahora aquí hay algo importante este lo voy a conectar al especular que recordemos es el que controla la intensidad de los reflejos sobre la superficie pero generalmente el especular está dado por valores blanco y negro podemos usar valores de colores y esto va a generar un pequeño tinte en el reflejo como podemos ver aquí sin embargo no queremos eso queremos más bien que solo nos dé o que solo controle la intensidad para eso voy a darle clic derecho voy a ir a utilidades voy a usar un color adjust voy a conectar el mapa a el color voy a darle C en el teclado para aislarlo y voy a bajar la saturación a cero para quitar toda la información de color y dejarlo en tonos grises ok, voy a darle C yo diría que voy a aislar otra vez la textura voy a hacerlo un poco más grande voy a hacerla aquí a 15 y ahora si voy a darle C en el teclado y este nodo que ya solo tiene la información en escala de grises lo voy a conectar a el especular como podemos ver ya los reflejos más bien la intensidad de los reflejos es distinta y no se ve tan uniforme tiene estas pequeñas variaciones sin embargo si nosotros quisiéramos que estas variaciones no fueran tan marcadas o poder controlarlas vamos a integrar aquí en la conexión de este nodo una utilidad llamada color to number que nos permite controlar cada valor recordemos que en el especular lo que es blanco refleja con mayor intensidad lo que es negro refleja con menor intensidad este plástico no va a ser tan mate va a ser más o menos brilloso pero vamos a bajar estas manchas negras de tal forma que sean más claras y que no haya tanto salto entre la variación vamos por aquí voy a darle C y podemos ver que ahora ya existen pero son un poco más disimuladas ok hola si estás aquí es porque estás estudiando diseño industrial eres diseñador industrial o estás en algo relacionado con el mundo 3D y bueno tuviste alguna duda con Keyshot y veniste acá para resolverlo más allá de los tutoriales que publico aquí en YouTube tengo un curso que doy en línea el cual abarca desde la parte básica de Keyshot desde su interfaz hasta ejercicios complejos viendo temas como materiales, texturas, materiales PBR iluminación con HRI iluminación física composición, animación retoque con Photoshop y estos cursos van cambiando de fecha pero te voy a dejar aquí mi página web donde siempre puedes ver la información actualizada de cuando es el siguiente curso así que si estás interesado visita el enlace también lo voy a dejar en la descripción y ahí puedes ver todo el temario costos, precios y si tienes alguna duda puedes escribirme así que bueno vamos con el vídeo ahora siguiente punto vamos a jugar con la rugosidad que quiere decir la definición de estos reflejos que tan nítidos están para esto voy a regresar a mi biblioteca M voy a irme a texturas y voy a buscar aquí uno que dice metal voy a usar esta textura que está aquí si ustedes no la tienen dentro de sus texturas pueden buscar alguna otra textura que tenga más o menos este tipo de variaciones o rayado o imperfecciones para generar este cálculo dentro del material entonces yo voy a usar este lo voy a arrastrar a mi material graph y si lo conecto a la rugosidad aquí no me aparece la rugosidad directamente tengo que jalar la conexión a el más y me va a botar la opción de rugosidad podemos ver que esto va a convertir por ahora mi material como un bloque más mate voy a darles en el teclado para aislarlo y ver qué pasa recordemos que en la rugosidad lo que es claro es menos nítido o sea hacia un mate es más rugoso y lo que es negro es más refleja con mayor nitidez entonces queremos que en realidad todo esto sea más negro para que se vean los reflejos con mayor definición vamos a darle clic en la conexión voy a darle clic derecho utilidades vamos a usar otra vez un color to number voy a darle C en el teclado y la intención aquí va a ser convertir nuestra imagen nuestro mapa más oscura más hacia los negros para que aquí ya se fue demasiado para que haya más reflejo voy a darle C podemos ver que ya se refleja la luz ahora para terminar el último consejo que quiero darles aquí en estos materiales es si se fijan ya modificamos los valores en el difuso en el especular en la rugosidad pero nos queda el refractive index ahora recordemos que Keyshot básicamente lo que hace es calcular valores físicos en el entorno virtual así que todos los materiales tienen un índice de refracción y podemos buscar este en Google y por ejemplo aquí si buscamos el del ABC que es un material plástico que comúnmente suelamos usar podemos ver que aquí nos dice que el índice es de 1.54 entonces vamos a ponerle aquí el valor de 1.54 quizá para nosotros el cambio no sea tan notorio sin embargo esto nos va a ayudar con la apreciación del material cuando sean otro material por ejemplo policarbonato o PVC o eso busquen también el valor que corresponde y asígénselo conforme a los valores físicos reales y eso es todo espero les ayude a mejorar sus plásticos recuerden que ustedes pueden jugar con los valores en el especular y en la rugosidad dependiendo si quieren que sea más brilloso o más mate y con esto tener mejor calidad en la creación de sus materiales plásticos así que gracias por ver el video nos vemos en el siguiente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!